Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Ever y bienvenidos a Pokémon Oro Random Lock Y bueno chicos, vamos a continuar la aventura después del episodio de ayer que fue bastante bueno En el cual vencimos a... pues bueno, vencimos al Team Rocket y demás, ¿vale? Y capturamos bastantes Pokémon Y bueno chicos, me habéis dicho que tenga cuidado y no vaya para la izquierda porque me encuentro con mi rival, ¿vale? O sea, en esta ocasión con Evil Bueno, también lo que he visto chicos, bueno, lo que estáis viendo Es que he subido a Rustic por lo menos a nivel 10, ¿vale? Lo he subido un poquito, simplemente nada, un poquito de nada hasta nivel 10 Me ha querido aprender Púas pero no lo he dejado, ¿vale? Y nada, nivel 15, Luis, ¿vale? Le quedan 368 puntos Y a nivel 13, ¿de acuerdo? Tenemos a Colmillos nivel 5, ya sabéis Pokémon Support, el que va a morir en caso de que esté bastante fastidiado, ¿vale? El señor Lander, que le quedan 541 puntos para subir de nivel, nivel 20 Y Enrique, nivel 15, 297 puntos, ¿vale? De momento este es el equipo con el que voy a llegar, ¿vale? Al gimnasio Y es lo que vamos a hacer chicos Vamos a ir a muerte a este gimnasio La verdad es que tengo bastantes ganas de enfrentarme a Anton Y bueno, no me acuerdo cómo iba esto, la verdad Vale, creo que tengo que luchar ahí, ¿verdad? Sí, efectivamente Efectivy Wonder, my friends Venga, a ver, a ver, vamos a ver Por favor, nada raro, ¿eh? Que tengo a Sign Up de primeras Vale, un problema Primer problema Primer problema, ¿eh, chicos? Cometa Draco, what the fuck Cometa Draco, tú Vale, no me quita mucho Perfecto Eh, voy a ir con Patada Ignea No es muy efectivo, pero... Es que Lander está muy cheto ahora mismo, ¿eh? Muy cheto Ya os digo, no puedo subir niveles mucho No puedo Blastoise Buah Otra vez el mismo problema de la otra vez, tío Vamos con Ian Ese se saca a Enrique no lo puede usar en el gimnasio, tío Y es un problema serio, tío Blastoise Vale, a ver Vamos a hacer protección, ¿vale? A ver qué nos puede hacer este Blastoise A ver qué hace Hidropulso, vale O sea, ataques de tipo agua Vale, aso oculto Vamos a ver cuánto le quitamos Vale, no le quitamos nada Vale Y me marea, tío Perfecto Uy, 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 uy Vamos a cambiar No me la quiero jugar, tío Es que no me la puedo jugar con Ian Vale, a ver si ahora Que han... Ahora, a ver si La experiencia no es tanta ¿Vale? Espero que la experiencia no sea tanta Era 360 y pico para Enrique Vale, no sube de nivel Creo que Enrique no sube de nivel Y ya a nivel 14 Cuidado, ¿eh? Cuidado también ¡Uf! Enrique, madre mía del señor Madre mía del señor, tío Uf Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Estoy... Estoy sufriendo porque tengo muy leveleados a todos Los tengo muy leveleados, tío Vamos rápido a hacer esto Vale, si no me equivoco es esta, ¿vale? Va pa' allí, va pa' allí Sí, creo que es esta Veamos el rápido, ¿vale? Vale, aquí hay que luchar sí o sí Hay que luchar sí o sí, tío Luis y Enrique no pueden luchar Solo pueden luchar Lander Rastik y Ian, ¿vale? Y creo que... Ahora mismo Rastik De momento no Rastik no Porque de momento puede hacerme bastante, bastante daño Pero... Sarpido Casualidad No lo sé Machada Vale, perfecto Hundur Hundur Es que me lo dejan a huevo Machada Perfecto Nivel 21 Espabila Espabila puede estar interesante Por doble patada Yo creo que sí Venga, perfecto Burmi Burmi no es problema Bueno, le he echado otra machada Da igual Ahora mismo Lander destroza todo Ahora mismo Lander destroza todo lo que se ponga por encima Así que... En fin, le he dado a eso, ¿vale? Y sería ir pim pam No, 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 no Vale, tengo que ir para el otro lado Perfecto 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 Ahí está Combate doble, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con los combates dobles Cuidado con los combates dobles que pueden ser muy peligrosos, ¿eh? Muy, muy peligrosos A ver A ver ¿Quién tengo de segundos, tío? Gabite y Flygon What the fuck? What the fuck? Fuego sagrado a Gabite Lanza llamas a Flygon Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problemón Gabite, vale Gabite muerto Gabite muerto Cuidado con Flygon, ¿eh? Cuidado con Flygon Cuidado con Flygon Vale, mátale, por favor No le vas a matar Luis, ya mátale Mátale, mátale, mátale Mátale, mátale No A ver No, no me hagas terremoto Buc la arena ¡Uf! Ha fallado, tío Ha fallado Vale, tengo que hacer una cosa Tengo que matar A este señor A este Flygon Y voy a cambiar a Luis Por Rustic Porque si no se va a llevar experiencia Luis extra Y no quiero Y no quiero Porque quiero que luche Fuego sagrado Vale Le matas ahora, sí Lander, le matas Perfecto Y que Luis No suba de nivel Por favor, ¿eh? Por favor, te lo pido Uf, vale Vale, no ha subido de nivel Perfecto Combate superado Con éxito ¿Qué voy a hacer ahora, chicos? Yo creo que voy a curar ¿Vale? Porque como sé Que hay que venir por aquí Vale, perfecto Vamos a volver ¿Vale? Y voy a curar Antes de nada Voy a ir rápido ¿Vale? Voy a hacerlo rápido Y Menos mal, chicos Menos mal, ¿eh? Ya puedo usar a todos los Pokémon En un gimnasio increíble No me lo creo El problema va a ser Que luego Es que Es que el siguiente gimnasio A ver qué hago, ¿eh? Porque el máximo nivel Es el 19 O sea Ese está ahí también Es que está ahí A ese nivel, tío Y además tengo el combate Ahora con Con Evil También Con Antón Vamos a ver primero Si puedo superar a Antón Que va a tener 3 Pokémon Y cuidado, ¿eh? Porque están 2 al 15 Y 1 al Y 1 al Al 17, ¿eh? O sea Mucho, mucho Ojo Mucho, muchísimo Ojo Vale, a ver Hay que venir aquí Le damos a esto Vale Y ahora vamos para abajo ¿Verdad? ¿Hay otro combate aquí? No Vale, perfecto Perfecto No hay combate que valga aquí Le damos otra vez Y Chicos 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 Vamos allá, ¿eh? Vamos allá A ver ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La verdad es que Luis A ver Lo ideal sería empezar con Lander Pero la verdad es que no voy a empezar con Lander Voy a empezar con Enrique, ¿vale? Me da mucha seguridad Enrique A la hora de empezar los combates Creo que Enrique va a ser la mejor opción Y A ver Eh Quiero foto Antón Quiero foto Foto Ahí está Perfecto Y Vamos allá, chicos Soy Antón Soy invencible con los Pokémon Bicho Mis estudios me van a convertir en autoridad en los Pokémon Bicho Te enseñaré lo que he aprendido Let's go, chicos Let's go Antón Segunda medalla de gimnasio, chicos Segunda medalla, ¿eh? Por favor Que no tenga nada raro Seeking Vale Perfecto 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 Es el mejor Pokémon, ¿eh? Es el mejor Pokémon este Seeking Pulpo Cañón Vale Enrique Aguántalo Golpe crítico, tío No me lo creo Mátale 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 Le tienes que matar De un golpe No le mata A ver A ver No quiero que muera Enrique O sea, no puede morir Enrique Es que me ha hecho un crítico, tío Vale Vale Debería matarle ahora No me hagas crítico, ¿eh? Vale Vale Perfecto Perfecto El Pokémon de máximo nivel muerto Este Seeking muerto Vale De momento bien El combate bien Aunque suban de nivel ahora, chicos Ya estamos dentro del combate Así que ya da igual que sea Nivel 16 O lo que sea Da igual Ya da igual Cuidado Uy, vale Monferno Monferno What the fuck Monferno, loco Pues ahora sí tengo que sacar a Lander Tengo que sacar a Lander Ahora sí Yo tengo a Evernave, amigo Monferno, ¿eh? Madre mía Vale Le hacemos una espabila Espabila, amigo Y debe morir Sí Ahí está Ahora mismo Lander Es la leche, tío Lander es la maldita leche, tío 456 puntos de experiencia Genial Y Sealeo, tío Joder Sealeo, tío A ver A ver A ver Sealeo, sealeo, sealeo Me la juego con Luis, tío Me la juego con Luis ¿Cuánto tiene de ataque especial? 35 Lander tiene 47 Y de una machada puede matar Es que no creo que muera Luis, tío No creo que muera Luis No creo que muera Luis, la verdad Ian no puede hacer nada Colmillos sería suicidarle Y Rastik tampoco puede hacer nada Enrique menos Tiene 15 PS O sea, no puede Es que perder a Luis sería muy Muy mala suerte, ¿eh? Y no quiero, tío Y Lander creo que le puede matar de una machada Me la juego, tío Con Luis ¿Me la juego o qué? Es que mira el ataque que tiene Mira el ataque que tiene Luis, tío Ataque 50 No tiene ningún ataque de tipo físico, tío Este implanta feroz es especial No, no me la voy a jugar, chicos Perdonadme, pero Soy un cagao Lo admito Soy un cagao Pero hay que pasarse esta serie, chicos O sea, la anterior serie Fue brutal O sea, perdí muchos Pokémon seguidos Y no quiero que ocurra de nuevo A ver Machada debe matarle Machada debe matarle a este Sealeo Debe matarle Ahí está Perfecto Nos quitamos de complicaciones, chicos Nos olvidamos de complicaciones Ahora mismo Lander Es mi mejor Pokémon Está súper leveleado Está súper bien Y no hay ningún tipo de problema Ahora mismo con Lander Y chicos Segunda medalla Conseguida En este Random Lock Ahí está Perfecto Wow, increíble No hay Pokémon que se te resista Mi investigación aún no ha acabado Vale, tú ganas Toma esta medalla He haber recibido la medalla Colmena de Antón ¿Conocés las ventajas de la maya de la colmena? Si la tienes Los Pokémon de hasta nivel 30 te obedecerán Y los Pokémon que sepan corte Podrán usarlo fuera de combate Mira, también te daré esto Obtenemos la MT89 Eh, ida y vuelta No creo que sea ida y vuelta ¿Vale? Ahora lo vemos ¿Vale? Vamos a ver lo que es esa MT Es Psico Onda Psico Onda Uy, no está mal, eh Psico Onda Por cierto ¿Por qué no le enseño? Le voy a enseñar portazo, ¿no? ¿Por qué no le enseño portazo a Ian? Ahí está Ya que tengo un ataque por lo menos decente, ¿no? Porque con los ataques que tiene Macho No hacemos nada ahora mismo ¿Giro rápido o mimético? Giro rápido, ¿no? Sí, ¿por qué no? Giro rápido Y aprende portazo Vale, perfecto No, no, explosión No, amigo Explosión No, nadie va a aprender explosión Vale, perfecto Vamos por aquí Y chicos Segunda medalla En este Random Lock Conseguida Bien, chicos Bien, bien De momento no hemos tenido Ni una sola baja O sea Está siendo muy, muy, muy bueno Chicos, de verdad, eh Muy, muy bueno Espero de verdad, chicos Que estéis disfrutando la serie De verdad Porque me la estoy currando Creo que me la estoy currando Estoy haciendo las cosas muy bien Y la verdad Os lo digo Eh Le tenía muchísimas ganas a este juego Le tenía muchísimas Y espero que Mi comentario os esté gustando Que estéis apoyando la serie ¿Vale? Porque estoy grabando unos cuantos vídeos Con antelación ¿Vale? Para tener serie grabada Para unas semanitas Y nada, chicos De verdad, eh Para ir adelantado Sobre todo Y nada, chicos De verdad Muchísimas gracias Y nada Todavía no cantemos victoria Del episodio de hoy Porque nos toca Nos toca luchar ahora Contra nuestro rival Contra Evil ¿Vale? Y la cuestión Eh Solo pueden subir Ahora el problema viene En que solo pueden subir Hasta el nivel 17 ¿Vale? Porque si no me equivoco Blanca su máxima Pokémon Es al 19 Así que Es una mala suerte Porque Enrique Luis Y Ian Están a nada A nada del nivel 17 O sea Enrique le falta un nivel Que si los uso Ahora va a subir Eh Luis Básicamente parecido Y Ian le va a costar Un poquito más Y bueno Voy a tener que usar a Rastik Y necesito Otro Pokémon Básicamente necesito Otro Pokémon, chicos Pero bueno, a ver Creo que Lo mejor es empezar Con Enrique Es que Enrique Me da mucha seguridad Al inicio Chicos Preparados para el Último combate de hoy Porque va a ser El último combate de hoy Dime una cosa Es cierto que el Team Rocket Ha vuelto Que los has derrotado Anda No me mientas Bromeas Pues a ver que tal eres Let's go, chicos Pelea contra Evil Let's go En principio Uno de sus Pokémon Debería ser un Delcati Nivel 17 Si no me equivoco Vamos a ver Goldock Es que es perfecto Tío Sin quererlo Saco Es que Enrique es la leche Tío O sea Es perfecto O sea Me saca Pokémon De tipo agua Y yo tengo justo Enrique siempre puesto Tío Es brutal Me usa mi mético Vale Perfecto Cópiate eso Que tú vas a morir Ahora mismo Venga amigo Hasta luego Perfecto Perfectísimo Enrique Perfectísimo 522 puntos Va a subir Y Enrique Va a quedar cancelado De momento Porque El máximo nivel Que pueden subir Es nivel 17 Y no No, no, no No aprender defensa férrea Uf Vale Delcati Vale Delcati Con Delcati Me la juego con Ian Me la juego con Ian O con Luis Ese me gustaría No usar al Ander La verdad Venga Voy con Ian Un rato A ver que tal A ver A ver Ian Vamos allá Vamos allá amigo Vale Delcati Nivel 18 Vamos con protección Vale Vamos a ver Que nos hace A ver que puede hacernos Rugido Vale Si es rugido amigo Vamos con portazo Uf No le quitamos nada Vale Rugido Cuidado A ver que nos saca Vale Enrique Vale Puño de drenaje Vale 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 Otro rugido Por favor Rugido Perfecto No me saques a Swainup No me saques a Swainup No me la puedo jugar Con Swainup Tío No 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 Rastic 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 No Por jugármela Tío Por jugármela Pensé que me iba a hacer otro rugido Tío Ah Que tonto Que tonto soy Tío Que tonto soy Veis por hablar Tío Por maldito hablar Me cago en la leche Rastic Tío Rastic Tío Joder No ha durado nada Tío Por hablar Es que es por hablar Me pasan estas cosas Y por querer jugármela Tío Por querer jugármela Pensaba que le podía matar Tío Vale Se van a repartir experiencia Entre 3 Nivel 16 Para Luis Le queda un nivel solo a Luis Ian Sube de nivel No Venonat 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 Tengo que seguir Tío Es que me obligan a seguir con Luis Nivel 16 Vaya Parece que confías mucho En tus posibilidades Lanza llamas Si La verdad es que de momento Bastante fácil Lo que se suele decir Y nada Eh No voy a tener el layout Autorizado para Creo que para este Vídeo chicos Vale Seguramente Veáis a Rastic Ahí En el layout Vale Pero Tengo que sacar A Jorge Odio a los débiles Ya sean Pokémon Entrenadores De igual quién O qué Seré fuerte Y acabaré con los enclenques Eso también va por el Team Rocket Son fuertes cuando están en grupo Pero si están solos Son unos cobardes Hay que acabar con ellos Y tú Estás siempre molestándome Fuera de mi vista O tú también pagarás las consecuencias Evil tío Me has matado a Rastic Tío Ah Ay Bueno Primera muerte del Random Lock Eh Bastantes episodios han pasado Pero Cuidado eh Mucho cuidado Porque Porque esto Era lo que Oh Anticura Eh Bastante bien eh Este Execute Rustic Ha caído Ahí está La pasamos a la caja 2 Eh Vale No sé No me acuerdo Cómo se cambiaba el mote Eh Cambiar caja No Nombre Eh Borra 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 Dep Vale Dep Ahí está Ahí está En la de Pues Eso Fondo No No lo tenemos Bueno está bien El fondo ese la verdad Y bueno Pues bienvenido al equipo Jorge La verdad Eh Tiene buenos ataques eh Y seguramente le entrene Además tengo psico onda por ahí Vamos a ver las estadísticas Vale Y ya acabamos con este episodio de hoy Jorge Vamos a ver Planta psíquico Vale Neutral No está mal Y bueno Eh Buenos ataques Buenos ataques La verdad es que sí Eh Seguramente para mañana Lo tengan leveleado un poquito Vale Nivel 10 Eh Por ahí vale Y mañana lo tendréis también en la yoke Actualizado vale Así que Nada más por hoy chicos Mala suerte Era un gran episodio Pero La muerte de Rustic Ha pasado Ha pasado Pero bueno Eh Eh Mejor que sea Swainapp Que no sea cualquier otro Como podría haber sido Yo que sé Pues Luis O Enrique Vale O Ian Incluso Ian La verdad es que Eso es lo que menos importa Vale Ahora mismo Los cuatro más fuertes Lander, Luis, Enrique e Ian Son los cuatro tops del equipo Y hay que cuidarles Vale Pues nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejéis un like Y nos vemos en siguientes vídeos Adiós